Si eres bonita y por bonita yo te quiero En tu cariño noche a noche me desvelo Solo mirando las estrellas me consuelo Se me afiguran tus ojitos en el cielo Eres más linda que un cabello en primavera Por eso adoro tu preciosa cabellera Poquitos que parecen dos luceros Poquitas del color de la cereza No eres la dueña de mi amor Yo seré tu alborador Que te daré mi corazón cuando tú quieras Te delirio tu color Eres más linda que una flor Eres más bella que un cabello en primavera Yres más que un cabello en primavera Cuando te mira el corazón se me alborota Y siento cosas que nunca sentí por otra Hasta dormido si te sueño te me antoja Trante un principio en esa obra que provoca Y ahora quien quiere estar a más un lugarcito Hay en el fondo de un bien corazóncito Que me haré más que te hiciera un cariñito Y que me dieras tu amor solo un poquito Yo seré la reina de mi amor Yo seré tu adorador Te daré mi corazón cuando tú quieras Eres delirio tu color Eres más linda que una flor Eres más bella que un clavel en primavera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!